Saludos desde La Habana. Es viernes 2 de octubre de 2020 y damos inicio a esta emisión especial del noticiero cultural de la televisión cubana. Lo hacemos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad y en esta producción contribuyen los servicios informativos de la televisión cubana y la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con nosotros va a poder disfrutar de las últimas noticias sobre el acontecer literario y artístico en Cuba y en el mundo. La prestigiosa compañía de danza contemporánea de Cuba que dirige el maestro Miguel Iglesias, Premio Nacional de Danza, arribó hace solo unas jornadas al 61 aniversario de su fundación. Unos días antes de que se implementaran las medidas de distanciamiento social, nuestro colega Yuri Nórido asistió a los ensayos de esa importante compañía y en exclusiva adelanta algunos detalles del trabajo futuro que asumirán y que de seguro será muy intenso a partir del levantamiento de las restricciones por el enfrentamiento a la COVID-19. Estas imágenes se tomaron unos pocos días antes de que Danza Contemporánea de Cuba y todas las compañías del país debieran recesar sus actividades en cumplimiento de las medidas de las autoridades sanitarias ante el impacto del nuevo coronavirus. En los salones del Teatro Nacional de Cuba se montaba el que iba a ser el próximo estreno de la agrupación, Páramo, creación de la coreógrafa Laura Domingo a partir de uno de los textos fundamentales de la literatura hispanoamericana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Iba a ser y será, porque apenas las circunstancias lo permitan, los bailarines regresarán a estos salones para continuar un montaje que ya está bastante adelantado. Quien ha leído la obra comprenderá que es difícil trasladarla a la danza, asumiendo sus disímiles implicaciones. Obviamente no es un trabajo, no es una traslación literal, o sea, a mí no me interesa recrear exactamente cada uno de los momentos de la novela, además una novela con un discurso narrativo muy particular y muy complejo, ya desde el punto de vista literario. Entonces, yo digamos lo que más trato de aprovechar de la novela es el ambiente metafórico, que es lo que más no se usa más, y es lo que he usado en esta traslación. Entonces, los ambientes, las luces y las sombras, el tema recurrente de la muerte, de lo posible e imposible, este espacio surreal de Comala, que al final de cuentas es también una representación del surrealismo latinoamericano. Y bueno, digamos que estos son los tópicos fundamentales para mí, que recreo en esta obra que estará dividida en cuadros. Entonces, esos cuadros obviamente están, sí, inspirados en determinados momentos que he seleccionado de la obra, pero no es una traslación al pie de la letra. La novela de Rulfo articula un extraordinario sistema metafórico. Laura Domingo propone una traslación al lenguaje coreográfico, que se regodea en emociones para convertirlas en acción. Hace meses que el personal de danza contemporánea de Cuba permanece en sus casas. Los bailarines se han acercado al texto para comprender motivaciones, y la coreógrafa sigue pensando su pieza. Es un empeño al que se sumó el músico Jorge Amado, quien arregló unas piezas de Chopin que, en su opinión, y en la de Domingo, dialogan con el universo poético de Rulfo. Danza contemporánea de Cuba, dirigida por Miguel Iglesias, celebró recientemente su aniversario 61. El festejo mayor, que es bailar en un escenario, deberá aplazarse. Pero este elenco, estos trabajadores, siguen sintiendo la danza, viviéndola, aunque estén lejos de salones y teatros, lejos de su público. Tienen la certeza de que regresarán. Por lo pronto, Pedro Páramo los aguarda. Yuris Nórido, en el noticiero cultural.